Bien, estamos acá con un grupo de médicos del Hospital de Horas. ¿Cuánto? Doctora, doctora, una preguntita por favor. Doctor Montoya, ¿cómo está calificando usted la actual situación que vive el Hospital Víctor Ramagorri de Horas? Cambios, vuelven, van, un maltrato también hacia el médico. Claro, no dejan ni avanzar. Y mira, el gran problema ahorita es que los que tenemos comorbilidad nos exponemos al salir. Los que nos estamos cuidando para poder regresar después con tiempo, nos estamos exponiendo por estas cosas que pasan. Y al final, si te das cuenta, hacen perder el tiempo en la parte administrativa, en la parte de crecimiento. Y en esta pandemia que estamos ahorita, ojalá que no se presente la tribuna ahora. ¿Esto es como consecuencia que la política ha invadido mucho el sector salud, doctora? Por eso. Nosotros lo que pensamos es que la rectoría de los hospitales debe volver al minso. Y no está manejado por los gobiernos regionales. Porque si no, esto está trastocado. Está trastocado y ocurre lo que está ocurriendo. Una inestabilidad. Claro. ¿Y eso es bueno? ¿Aportas parece de una segunda ola de la COVID, doctor? Está muy mal. No es posible que cada tres, cuatro, cinco meses ustedes ven cambiando de director. Uno comienza a trabajar, como director comienza a trabajar, va creciendo en algo, va ganando campo. En este caso de la pandemia, hacen el cambio y desestabilizan otra vez todo. El nuevo que viene, viene a empezar de nuevo, va a reorganizar de nuevo. Y ahí es una gran pérdida de tiempo. Muy bien. Pero el nuevo gobernador encargado, ya parece que lo ratifican el cargo al director del hospital. Eso sería positivo, ¿no? Sí, muy positivo sería. Porque todo lo que se está creciendo ahorita, continuaría, ¿no? En cambio, si habría un cambio de director, sería empezar de nuevo otra vez. Este, la otra, lo que se está hablando también es que va a haber cambio del director regional y ojalá que sea para bien. Ahí sí es necesaria, creo, la oxigenación, ¿no? Correcto.